Bueno, pues hay en un informe de gobierno una serie de cuestiones logísticas, digamos las tripas de todo lo que va a ocurrir aquí en un momento más, que son muy importantes, que también tienen una serie de significados. Para platicar un poco de eso está con nosotros el licenciado Gonzalo León Zavala, secretario particular del alcalde de León, y en buena medida responsable de pues todo esto, estos preparativos. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Aldo, muchas gracias por el espacio. Efectivamente, pues ya aquí en los últimos detalles de este informe de gobierno, preparando ya todo para recibir a todos nuestros invitados. Estamos viendo muchas sillas, va a ser un aforo impresionante, ¿cuánta gente espera? Estamos esperando alrededor de 3 mil personas que se den cita hoy a las 6 de la tarde. No sé si podríamos ahí con alguna de las cámaras hacer un paneo para observar cómo se encuentra todo el preparativo aquí del recinto, porque sí, 3 mil personas, no habría salón de la ciudad que pudiera recibirlas, ¿no? Sí, por eso se decidió hacerlo aquí en Poliforum y también por el riesgo de lluvia que tenemos. Ah, porque otra opción era el aire libre. Otra opción era el aire libre, pero como han estado sus últimos días en cuestión de lluvias, que ha llovido por la tarde, decidimos hacerlo en un lugar cerrado como este. ¿Quiénes vienen, Gonzalo? Porque bueno, luego también hay que seleccionar un poco qué tipo de liderazgo son los que retransmiten el mensaje, ¿no? O es una invitación abierta, ¿cómo se manejó esto? Mira, se manejó una invitación abierta a toda la ciudadanía, se ha manejado incluso por redes sociales la invitación. O sea, quien quiera venir hoy en la tarde, que se escucha al alcalde, no va a tener problema, que le pidan el gafete. No, claro que no. Es un evento público, es una sesión solemne de ayuntamiento y como tal, pues es una sesión abierta. Lógicamente, pues para tener un control sobre la gente que esperamos, se mandaron una serie de invitaciones, las cuales, pues hicimos llegar principalmente a aquella gente que ha recibido algún beneficio, ha sido beneficiada con los programas y apoyos que esta administración ha dado a lo largo de ya este primer año de actividad, ¿no? De manera adicional, pues también cumplimos con la parte protocolaria de invitar a representantes de los tres poderes de gobierno. Invitamos también a gobierno federal, a sus delegados federales en el estado. Tenemos lógicamente la clase empresarial de León. ¿Los organismos? Sí, principalmente organismos empresariales, ONGs, organismos no gubernamentales y lógicamente, pues la mayoría, pues sería gente de la sociedad que ha sido beneficiada con todo este trabajo que se ha venido desarrollando a lo largo de este primer año de actividad. León es por una parte de una zona metropolitana, ¿los alcaldes vecinos están invitados? Así es, se le invitó a los 46 alcaldes de los municipios de Guanajuato, están también invitados. Tenemos ahorita confirmación ya de seis de ellos. ¿Sobre todo los cercanos? Sobre todo los cercanos, son los que nos han confirmado, lo que le llaman la parte metropolitana de León, están confirmados los alcaldes en su asistencia. Gonzalo, ¿quiénes han confirmado? ¿El gobernador del estado estará presente? Sí, aquí estará el gobernador del estado, estará el presidente del Poder Judicial, el licenciado Miguel Valadez, magistrado. Tenemos también la presencia por parte del Poder Legislativo, con la presencia del doctor Héctor Jaime Ramírez Barba. Son básicamente quienes nos estarán acompañando. También tenemos la representación oficial del presidente de la república, que recae en el delegado federal de Economía. Alberto Bello. Muy bien. Bueno, hasta que vamos a ver a Alberto Bello, porque lo hemos estado buscando últimamente. Oye, el ayuntamiento, es un ayuntamiento plural, solamente se escucharía la voz del presidente municipal. Él refleja en su mensaje un poco el consenso, no hay otras opciones. Vimos, por ejemplo, un modelo interesante en un municipio en Celaya, donde se le dio voz a las diferentes fracciones en videos, no hay de viva voz. ¿Ustedes no han pensado un poco en modalidades diferentes de informe? Mira, por el momento y el acuerdo que se tuvo en la sesión pasada de ayuntamiento, fue donde se acordó que el presidente municipal fuera el que representación del ayuntamiento diera a conocer el informe. Porque es un informe de todo el ayuntamiento. Es un informe del ayuntamiento, no del alcalde. Es un informe del ayuntamiento de León. Es correcto. Habrá un reporte de todos los avances, logros, retos, que se dan por este año, pero también un mensaje político. ¿Qué nos puedes decir un poco de eso? ¿Cómo le va a hablar Héctor López a los leoneses? Digo, guárdate tu exclusiva, pero ¿cuál es el tono general? Mira, el tono va a ser de hablar con la verdad, hablar de frente a los ciudadanos. Como ya lo ha venido mencionando el propio presidente municipal, les va a decir exactamente en dónde no se han tenido avances y dónde sí hemos logrado resultados. Y reconociendo la situación actual del municipio. Es la oportunidad, en un informe de gobierno es la oportunidad donde el presidente municipal, el ayuntamiento, tengan esa cercanía con la sociedad y puedan, de alguna forma, dar a conocer todos estos avances que se están teniendo en diferentes materias, pero reconociendo también aquellas partes donde faltan cosas por hacer. ¿Es una oportunidad para un relanzamiento, digamos, en el caso de algunas políticas públicas? Yo no lo llamaría como relanzamiento. Yo creo que esta administración ha venido subsanando muchas situaciones en las cuales nos encontramos deficientes cuando recibimos la administración y se ha venido avanzando con paso firme en todos estos proyectos que trae el alcalde, que está liderando el alcalde. Y, lógicamente, a partir de aquí tendremos que darle seguimiento y mayor celeridad a los resultados que esperan los lunes. El proyecto de retroalimentación, que incluso manejas tú, de diálogo con la ciudadanía a través de diversos... Ya se me pidió el nombre, pero... Vía directa. Vía directa, pero a través de diversas plataformas, ¿se verá reflejado? ¿Hay voces de la ciudadanía que el alcalde de alguna manera considera importante contestar o darles una respuesta? La ciudadanía es parte importante de este mensaje que dará el alcalde. La participación ciudadana y la participación social, a la cual se le ha puesto mucho énfasis en esta administración, son parte central del mensaje que hoy dará el presidente municipal de León. Muy bien. ¿Seis de la tarde en punto? Seis de la tarde, Poliforme, Sala C1. Entonces, quienes decían venir, ya saben que pueden llegar sin invitación previa. Muy puntuales aquí, un poco antes, porque a las seis esto empezará, ¿no? Sí, es correcto. Tenemos todo planteado para que el evento empiece a seis en punto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gonzalo León, secretario particular del presidente municipal de León, Héctor López Santellana. Bueno, pues usted tiene un poco más de información de lo que va a ocurrir aquí más tarde y cómo se preparó esto. Vamos a una pausa. Tenemos un pequeño bloque de información en un momento más. Está aquí mi compañero Juan Hernández para el doctor.